Vaya, dígame, ¿quién? Pero es que entre ellos sí se puede. Es que sí se puede entre ellos. Entre ellos sí se puede. Que culo picando mutansando. Adentro tiene todavía más. Adentro tiene. Y no grandes hoyos que le hayan. Es que es julio, julio. Pero la está sacando hasta ahora. Ajá, hasta ahorita. Y dijo que ya está. Sí, no había estado julio desmentido. Ay, desastre. No, es que se vale. Se vale entre hombres. Lo que sí no se vale es que a la Marcela le diga nada. Y a la Alejandra. Lo que pasa es que yo creo que le están soplando porque ahorita es bien raro que ya está picando. Un chile picante para chavar. No le dijeron. No le dijeron. Igual al seco de Dios le dijeron. No, al seco de Dios. Yo escuché. Dijo el grito que tenían ustedes aquí. ¿Y qué escuchó? Que no debemos saber queso duro. Ajá. 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 Porque ella ya estaba. No, a la Marcela se le han dicho. Porque ella ni se pende que le daba. Pero, ¿verdad que José con queso duro está haciendo la quesadilla? Con queso duro. Y que lo estaba haciendo. Se puede. Se puede. Yo como no. Se puede. Es que ya no hay queso fresco. Entonces él está acostumbrado a hacerlo con queso duro porque ya no se consigue la cuajada. O sea, sí se puede. Sí se puede. Acuérdense que siempre hemos dicho de que los procedimientos y los ingredientes no importa. Lo que importa es que el sabor, el sabor final. Se puso nervioso. Ajá. No le cuadró cuando le dije yo de que hoy vamos a probar nosotros y que no nos guste. Le vamos a decir. No le cuadró mucho. Le dije, te acabaron y estaba serio y no se rió. Me da risa que el lejó. ¿Quién? Se las quitó. Se las quitó. Ah, pero es que le dijeron que está haciendo esto. Se las quitó. Pero de ahí ya vino ya ni así. Chisope que le estaba contando. Le dijo el chelito que le quitan. Pero literal es lo que toco. Ajá. Tote. Mira, esta es mi hija. Me está diciendo. Así como dice Camarón. ¿Cómo? ¿Cómo? Ja, 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 ja. Está armando. Falta el seco. No, es que vamos. Vamos uno por uno. Y ya no se puede abarcar todo al mismo tiempo. No, es que la casa no va a amar. Esto fue que solo lo fui a servir y lo estaba. Va, 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 va. La americana no necesita. Se le está quemando el maíz a la torcida. Ah, mire, mire. Venga, venga. Venga, venga. Espera, ya vamos ahí. No le diga nada porque si vamos allá va a llegar y va a ver. Miren. El sugarica. Cómo está tostando el maíz. Todo el maíz hecho de un solo. Y también el maíz. Todo el maíz. ¿Qué traían con él así? Ajá. Se va tostando prácticamente una campita. Una campita. Y lo he hecho. Mire, si hubiera hecho para. Si hubiera echado atol. Mire, si hubiera hecho atol para 100 personas. Le seguro que todo el maíz hubiera echado ahí mismo. Es que traía un guacal aquí. Y él echó toda la plancha. Y quizás me lo limpió. No lo he hecho hoy porque no le cupo. Me dice la garza. A vos me dicen para hacer los quijos que tiene que ir en el maíz recocidos. No, le dije. Yo un cocido es normal. Es que la Marcela no lo ha bajado. ¿Quién le dijo? La garza. Es que la Marcela no lo ha bajado. Se lleva un montón de tiempo ahí. Quédanos un helado. ¿Qué le dijo? Pero mire. Sugar le está poniendo canela. Pero mire como dos cositas así de canela le ha puesto. Hasta el montón de maíz y ya. Y supuestamente le va a quedar dos cositas. Ajándolo. Lo va a arruinar prácticamente. Ahorita vamos con el seco. Pero vamos a ver la Marcela primero. Ya que va por acá. ¿Quién no se cojo? Pero ya va a su turno. Y hoy ya va a su turno. Marcela, Marcelita. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. A la más descuadradista. Y la más. Y la más gordita. ¿Descuadrada de qué? ¿De el agua? Campana, campana, campana. Hasta que suene. Hasta que suene. Espérame que lo voy a sacar ya. ¿En serio? Yo lo voy a sacar ya. Bueno. No, no la lleve corriendo. No aguanto esta mujer. No, no, no. Sireno, no corras y ya va a quedar desmayada aquí. En la norma con falda. Wow. Y ese milagro. Eso está reaguado. Y está colado. Usted que es cocinero. ¿Alguna vez ha visto un maíz prácticamente sin agua, seco, para cocer el maíz? Y está aguado. Mire, en todo lo que eso se enfría. Si no le echa agua ahorita, le va a quedar pero desecho chicloso. Eso no va a servir. La masa ya sabe bien calado ya. Y demasiado. De hecho, porque a mí esto ahorita me pica la agua. No, pero en lo caladito, digamos, depende, ¿por qué hacía el de idea? Pero mire. Demasiado. Y ve que ya no tenía agua y se pone a moverlo como que estaba cocinando, ¿qué? Como que era un guiso. Como que era un guiso que estaba haciendo se pone a revolverlo a house y hole. Qué barbaridad. Eso. Sí. Y se asustó cuando vio el maíz. Se me estaba secando. Ay, Dios mío. Es que esto está divertido a morir. Que ahí va a irnos a la colechita riendo de todos estos hombres. Y mueren. No, no, no. No, no. No, no, no. Nosotros no llegamos a ese extremo. Qué barbaridad, mire. ¿Qué onda, seco, seco? Vamos, Hernando, pues, vamos, Hernando, Hernando, pues. Así lo vamos a ir descuadrando porque él es como le gusta hacer el centro de atracción a seco. Es que él está impaciente porque va a llamar a donde él. Pero así lo vamos a ir. Esperen. Mi marido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me voy a hacer especial, don Johnny. ¿Para mí? ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 a mí me encantan. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué onda, garza, garcita? ¿Cómo le va, garza? Todo bien, pues, la gracia de Dios. ¿Aquí preparando almidón o qué onda, qué es eso? Es manjar. Ah, manjar. Yo pensé que almidón estaba preparando, camarada. ¡Ah, ok! Es como almidón, pero no es almidón. Ok, ¿entonces no es almidón? Se supone que no. No. ¿Y en ahí está? Esos perajos. Yo pensé que almidón. ¡Mire, sirena, ya ha visto un manjar así ustedes, mire! ¡Ja, ja, ja! ¿Y eso qué es? Un manjar, por supuesto. Por favor, la campana la necesitamos, hijo. Vamos, 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 vamos. ¡Mire cómo ha quedado la olla de la campana, 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 campana! Y hacía un frijol, cuando lo vengo, lo licua y lo quita y lo saca del vaso de la licuadora. ¿No sirve? Sí, ya lo arruinaron. Pero hay otra que se suena así, pregúntenle a pollo. Al otro lado, hija, qué oso. Hay que echarle el poxipol, pega. ¡Ay, qué pobreza! Miren, hay mucha. Ah, hay que echarle pegado hasta allá. Por eso. ¿Cómo, hermano, la arruinaron? Miren. Miren, ¿sabes qué me dolió? ¿Sabes qué me dolió? Ese disque manjar que está haciendo la garza con una cuchara de... La cacerola, hija, con una cuchara de hierro. ¿Cómo no? Eso creo que le puede decir porque arruinaron las cosas. Arruinaron las cosas. Esa está como la Nayeli, aquel día que se puso a hacer dos huevos y toda rayada dejó la cacerola. ¡Qué barbaridad! Julio Pérez. Sí, no, pero se vale, se vale. ¿Por qué es hombre? O sea, igual en las mujeres que la que nos salvó fue la norma, creo yo. ¿Y quién más? ¿La norma de quién? ¿La norma de quién había otra? Ah, la Jenny. No, la Jenny fue un desastre. A la Jenny fue un desastre. Que si no la... No, pero sería nadie... No, la Jenny sí, la Jenny sí. Esa vez creo que no estaba porque estábamos en la cuarentena, parece, o algo. Ah, la Jenny. ¿Ha estado en la pupusa? ¿Estuvo la Jenny? No, la pupusa. Sí, estuvo. ¿La Jenny, por qué no va a estar siendo inútil? No, no. Ah, no, es que donde... No, no, la Jenny estuvo, que hizo los piques, creo que yo estaba haciendo. Ah, es que ya me acordé. Es que ya me acordé cuando hacíamos las inútiles de las mujeres. No poníamos a todas las mujeres como hoy que pusimos a todos los hombres. No, no, no. No, no, no. Poníamos a las inútiles. Por eso es que ahí se llama a los inútiles. Entonces, prácticamente hoy las regamos como de terapia. Y a Julio. ¿Por qué la ve pasada usted? Es cierto, pero nadie me dijo eso, nada. No, pero también la norma podía eso. La norma, ¿por qué? Ajá. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y esto de qué me ha hecho? Y en serio, pues, Julio. Julio, ¿y esto es en serio? Julio, ¿y esto es en serio tuyo? Si no, no vamos así porque lo vamos a arruinar. Si, es que obviamente ahí va a evaporar un montón. Y vos lo estás haciendo, Julio. Y que no supuestamente, supuestamente son de los hombres que sabes cocinar, Julio. Y nosotros lo estábamos a la cama. Ajá. Vos y Pei se supone que son de los hombres que están aquí. Sí, mata. De los hombres. Si ya te lo prueben, entonces me puede criticar. Miren la cacerola, aquí a los lados. Sí, ha rebalsado. Por lo que es donde está. Julio, ¿y es en serio, hijo? Que si la calteaste. Que es el toquecito. Lo está deseando los otros. Y de verdad, Julio. Y supuestamente... Es canela de la pura y aquella de la pureza porque no la van a atorzar. Supuestamente vos sos de los que más puedes cocinar. Que no te ahuevan las mujeres, Julio. Y estás haciendo esto. Qué barbaridad, men. Ay, Dios mío. Écheme aquí, por favor. Quiero probar esto. ¿Dónde está la Marcela? Cuando venga, cuando venga. Cuando venga. Marcela. Lo supero. Marcela. Este, esto es lo que... Ah, ya, ya te di. Esto es lo tuyo. Sí. Esperá, lo vamos a probar. No, es que esto lo vamos a moler. No, es que yo sé que va a moler. No le he echado condimento nada todavía. Tienes que probar los fríos o no? Ni ganas me van a mí de probar los camarones. No, no tiene ningún sabor. No, ahí estaba el otro. Amé. A ver, el final. Ni abre esto para quitar el ámbito. Yo le dije que no quería probar los camarones. La toca usted, la toco yo, hija. La toco usted, la toco yo. Ay, van a ver, después estamos van a creer. Y en serio, pues, Marcela. ¿En serio llegaste a tus 21 años como mujer? Sí, mamá. Qué barbaridad. Campana, 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 campana. Campana, campana, campana. Vaya despacio, sirena. Usted no está para estos trotes, ya, hija. Despacito llegue. Póngale una subida ahí a la sirena, por favor, mucho. Algo. Vos chugas, no tengo nada que hacer. Me voy a ponerle una grada a la sirena. Vos otros no vayan. Allá afuera pone uno una línea de bloques ahí para que suban. Ahí como quédeme una grada. No ha terminado. No ha terminado el pulgo todavía. Mucha. Esos frijoles. Camarón ese. Yo pensaba brutal a la Marcela. Por la fe tengo más alto. Hija, pero es que esos frijoles. Mire. Si yo soy simple, camarada. Esos frijoles me han dicho. Caste de aquí, hija. Si yo soy simple. Si yo soy. Espérenme, espérenme, espérenme. Ay, en el siguiente. No seguimos acabando. Pues es que esto es el colmo, muchachos. Esto es todo el desastre que he visto en mi vida.